Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes yo estoy sumamente feliz de tener la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes espero que estén muy bien que se estén cuidando y con la gracia de nuestro señor en sus vidas esta semana tenemos un contenido que les pondrá los pelos de punto tenemos un testimonio tan contundente una verdadera grandeza de dios un testimonio que quebranta hasta el más duro de los corazones no te lo puedes perder también tenemos un momento muy solemne un poco más extenso de oración junto a una voz prodigiosa en el mundo católico una jovencita que tiene un verdadero don de dios en la voz el segmento de leer es crecer como acostumbramos con un libro del cardenal bantuan y muchas otras cosas más tú no te lo puedes perder tienes que quedarte con nosotros porque tendrás muchísimas bendiciones en ese momento de oración y con todo lo que tenemos para compartir con cada uno de ustedes así que no se muevan porque ya comenzamos bienvenidos mis hermanos nuevamente estamos de regreso y damos inicio formal al contenido de esta semana y lo hacemos con esta frase muy sabida por nosotros pero verdaderamente contundente las palabras convencen pero los testimonios arrastran y por eso nos hacemos acompañar de unos hermanos amigos yo me llenaba de gozo cuando los vi porque realmente son personas que conozco pero no sabía que eran el testimonio de esta semana francis polanco y liselot novas ahora sí bienvenidos bienvenidos siéntanse libres de contarnos a nosotros a tele vida el canal católico al mundo porque es televisión nacional y luego queda grabado en youtube lo que dios ha hecho en la vida de ustedes y que tienen para compartir con con nosotros muy buenas noches yo vengo yo vengo hoy por una promesa que le hice al señor cuando un día vi casi terminar mi vida en un evento que sucedió hace ya unos meses atrás septiembre del 2021 día 28 martes en la cual iba manejando mi vehículo había amanecido ese día un poquito dispuesto con una molestia en el pecho pero como nunca he sufrido del corazón y nada de eso no me percaté pensé que era algo de los ejercicios como siempre vivo haciendo ejercicio y esas cosas entonces me levanté temprano como siempre a llevar a los niños al colegio y luego regresé a mi casa ese día cambié los pacientes yo soy odontólogo cambié los pacientes a tiempo y me quedé descansando un poco más debido a que me sentía era como un poquito de presión en el pecho entonces me levanto como a las me acuesto un poco como una hora cuando me levanto digo tengo que hacer algunas diligencias déjame yo levantarme y ponerme en acción pero el dolor continúa y cuando más o menos ya son las doce y media de la tarde llamo a mi esposa y le digo mira me estoy sintiendo muy mal el dolor en el pecho ha aumentado y cierto ciertas dificultades para respirar entonces también llamo a mi madre y le digo lo mismo para advertirlas entonces mi esposa me dice vamos para sedimar para la emergencia espérame allá que yo voy a coger para allá mi esposa está trabajando en la clínica ella también es odontóloga y ella deja todo y sale para allá yo la llamo a los cinco o dos minutos más o menos la llamo y le digo que realmente no iba a poder llegar a la clínica porque estaba desmayándome yo sentía que los ojos se me cerraban que estaba sudando estaba perdiendo las fuerzas que no deja poder conducir para llegar al hospital exactamente si sentía como que la energía se iba agotando como si fueran unas pilas que se van gastando entonces lo que le digo es yo me voy a parquear en esta bomba que está aquí esta gasolinería que está en la Kennedy con tiradentes véngame a buscar aquí rescatenme voy a dejar los seguros o sea las puertas sin seguros por si acaso entonces cuando voy cruzando la avenida para llegar hacia la gasolinería los ojos ya casi se me están cerrando no aguanto no aguanto la presión, el dolor y siento que me desmayo, que me voy y logro encontrar un huequito y me parqueo ahí como pude en ese momento lo que hago es que pongo el parking quito los seguros y pongo el aire acondicionado a lo máximo y recuesto el sillón para atrás en ese momento ya yo estoy prácticamente entregado a que yo me iba a morir le digo al señor en oración señor y será verdad que mi vida se acaba ahora o sea sin avisar sin nada o sea wow entonces inmediatamente le hago una promesa le digo si tú me permites seguir con vida yo te prometo dar este testimonio a donde quiera que lo requieran donde quiera y prometo servirte aún más comprometidamente porque yo siempre he estado en los caminos de la fe pertenezco a la iglesia desde muy joven pertenecemos a grupos de oración desde que éramos novios desde que estábamos estudiando en la universidad luego que nos casamos también cambiamos a una comunidad de parejas en San José de Calasán estamos en Cairos ahora mismo tenemos prácticamente 20 años ahora en esa comunidad que es lo mismo que vamos a tener ahora de casados y pertenezco también a Emmaus hombres y ella a Emmaus mujeres entonces es una vida de fe pero muchas veces uno con los compromisos familiares y de trabajo a veces no encuentra ese tiempo que el Señor requiere de uno uno va desplazando al Señor por las ocupaciones exacto uno muchas veces se va dejando llevar de la de los compromisos y las los quehaceres y esas cosas y los hijos y todo eso que son importantes pero Dios está primero está primero el Señor entonces le hice esa promesa en ese momentito que pasaron una promesa en ese momento en que sentías en que ya no podía más que moría o sea cuando sentía que me quedaban segundos en mi mente le hago la promesa y le digo que me iba a comprometer más que es mi testimonio si él permitía la que siguiera con vida le iba a dar donde quiera que me necesitaran y entonces al cabo de unos segundos comienza todo a volver a la normalidad comienzo a recobrar las fuerzas dejo de sudar vuelve el corazón se me disminuye el dolor porque no se me quitó disminuyó comienzo a respirar mejor y me incorporo incluso levanto el sillón llamo a mi esposa ahí mismo ella llega le digo mira parece que quizás me está bajando el azúcar porque me desayuné temprano y ya pasa de la una entonces ella me compra algo bueno lo pruebo nada más y ahí llega un ángel del señor como digo yo un familiar que trabaja en Sedimac mandó un colega anestesiólogo que nos fue a rescatar para llevarnos a emergencia entonces ese ángel llegó inmediatamente a los dos o tres minutos de mi esposa y ya yo tenía la fuerza inclusive de levantarme de mi auto y montarme en el auto de él inclusive cuando llegamos a emergencia me paré por mi propia pierna y fui caminando a emergencia el señor me estaba dando la fuerza pero realmente el dolor era intenso bueno en pocos minutos ellos me atienden me hacen un electrocardiograma sale todo bien me dice el familiar que es anestesiólogo ahí ya me estaba esperando me dice bueno por lo menos el corazón no es aparentemente porque está normal el electro pero me ponen un analgésico para el dolor porque es muy fuerte y en ese momento llegan con unos equipos de ecocardiograma cuando me hacen el ecocardiograma resulta que mi corazón está nadando en agua en líquido wow que extraño ¿verdad? los doctores se sorprenden dicen pero es impresionante la cantidad de líquido que tiene en el corazón o sea no es normal que una persona con toda esta cantidad esté vivo porque el corazón debió dejar de latir hace mucho es un milagro es un milagro oh Dios entonces me dicen tenemos que intervenir quirúrgicamente ahora mismo o sea no aseguramos que pueda seguir con vida si no lo hacemos ahora Francis y le pregunto al doctor era un cirujano cardiovascular le digo ¿y qué tipo de cirugía es doctor? me dice simplemente vamos a hacer un drenaje del pericardio tú tienes una pericarditis que es la membrana que cubre el corazón tiene líquido entre el corazón y la membrana entonces hay que drenarlo rápidamente porque el corazón no puede aguantar más por eso tú tenías eso te iba a dar ese desmayo porque el corazón se estaba deteniendo prácticamente entonces yo le digo bueno pues si eso es lo que hay que hacer vamos a hacerlo inmediatamente él se va con mi esposa y le dice aquí hay algo que no sabemos lo que vamos a encontrar con ese líquido ahí quiero Francis perdón porque amamos a nuestros seres queridos ¿verdad? hijos esposo padres son los afectos más cercanos ahí yo quisiera preguntarle a Lice Lod porque verdaderamente yo no conozco el testimonio ustedes lo saben y me impacta muchísimo ¿qué sentiste tú cuando el doctor te dice no sabemos si va a salir con vida no sabemos lo que va a encontrar lo que vamos a encontrar fue algo tan difícil que yo no lo podía creer yo solo pensaba quisiera despertar de lo que está ocurriendo ¿cómo es posible? todo estaba bien y esto tan rápido de repente y recuerdo que cuando el doctor me estuvo hablando me dijo no sabemos el tipo de líquido que vamos a encontrar pueden ser dos opciones si es sangre no hay nada que hacer oh Dios lo mejor que pudiera ocurrir es que sea un líquido inflamatorio y este se drenaría y esperemos a ver cómo responde automáticamente entendí que tenía que despedirme llamar a mis hijos llamar a su madre a su hermana porque cualquier cosa podía pasar sentía que el señor me sostenía es difícil de explicar pero quien conoce y cree en el señor sabe que en los momentos más difíciles él siempre siempre te va a sostener me dio las fuerzas para poder despedirme para llamar a mis hijos mi suegra mi cuñada cuando pasó por el pasillo y cerraron la puerta recuerdo que en ese momento diríamos que me caí me empecé a llorar pero me lavé el rostro y dije señor en ti confío y te lo entrego y así mismo con esa decisión empecé a calmarme y empecé simplemente a orar y esperar me sentía tan sostenida que luego que empezaba a recibir algunas visitas mis padres personas muy allegadas sin familiares muy allegados tenía la certeza de que todo seguía bien había una certeza en mi corazón en medio él estando en cirugía él estando en cirugía de hecho podía hablar por teléfono y explicar a las personas que nos llamaban que se preocupaban por él y que conocían lo que estaba ocurriendo sin ningún problema solo por gracia de Dios si yo sabía que todo iba a salir bien y le doy tantas gracias a Dios porque solo en momentos así uno realmente reconoce ese gran poder que Dios tiene la grandeza de Dios Francis y es que parece una película de terror pero no es la vida real ¿verdad? ¿entras en el quirófano? si cuando voy a entrar al quirófano y mi esposa se está despidiendo en ese momento es que ella dice que empieza a llorar porque se se siente un poquito y yo le digo todo va a salir bien tú tienes fe en Dios ¿verdad? yo estoy seguro de que todo va a salir bien y ella se calma inmediatamente y dice así será yo entro a mi quirófano y nada y se hace la cirugía gracias a Dios todo salió perfecto todo salió bien de ahí salí con un drenaje un tubo que salía desde el corazón hasta afuera para ir drenando el líquido poco a poco en ese momento duré tres días en intensivo en UCI y luego dos días en recuperación al final de esos días me hicieron infinidad de estudios me hicieron muchísimos estudios gustando la razón supongo de lo que había pasado sí porque no sufría depresión no sufría de diabetes no sufría de arritmia no sufría de nada era una persona activa totalmente hacía ejercicio siempre normal entonces incluso el día anterior de eso estaba yo haciendo ejercicio estaba en el botánico corriendo y el día anterior a ese en el gimnasio levantando pesas o sea nunca sentí nada y tenía el corazón que no podía más aguantar el líquido no sé a qué se debe pero entonces la cosa es que al final cuando miden el líquido dicen que tengo 2.5 litros o sea medio galón de líquido ahí es que los doctores dicen pero es que esto no es posible cómo es posible que tú estuvieras vivo todavía eso no no es fácil aguantarlo entonces yo dentro de mí sabía que eso eran cosas de Dios porque cuando cuando las cosas no tienen una explicación lógica ni para la ciencia uno se ríe porque sabe que Dios está en el control y que esa promesa que yo le hice él la había aceptado por eso estaba continuando con vida y todo estaba evolucionando normal gracias a Dios me estaba recuperando el doctor me dio me dijo que podía coger 15 días de vacaciones en reposo yo le dije yo quisiera solamente coger una semana y si me siento bien porque yo puedo coordinar con mis pacientes poco a poco no tengo que ponerlo todo junto porque yo sé que hay algunos que están esperando y que tienen tratamientos a mitad estaba saliendo de una intervención en el corazón o sea es algo yo no sé cuántos de los hermanos que nos están viendo cuánta gente ha recibido un diagnóstico como este cuánta gente le han dicho entras a cirugía pero no sabemos si sales con vida inclusive aún peor si encontramos sangre no hay nada que hacer o sea era prácticamente casi una sentencia de muerte pero ese momento clave en el que Francis se siente desfallecer y a lo que acude es a Dios y acude a Dios ni siquiera pidiendo acude a Dios prometiendo haciendo una especie de pacto con nuestro Dios de pacto hace un pacto con Dios ojalá que ustedes mis hermanos vayan entrando en la grandeza de la obra de Dios en tu vida Francis así es porque aparte es sumamente reciente Hará fue el año seis meses y a seis meses él está aquí contándolo de esta manera o sea que cuando Dios hace las cosas las hace grandes las hace perfectas las hace para rompernos los ojos como decimos a todos entonces yo estaba muy contento comencé a trabajar a los cinco días como les dije pero que pasa tenía una cita para darle continuidad con la cardióloga entonces tenía una cita en tres semanas que sucede que me llama la cardióloga y me dice que si me puede ver un poco antes que si me puede ver mañana yo inmediatamente digo wow algo raro hay algo no está normal aunque me siento normal pero algo raro hay porque porque ella va a adelantar la cita pero señor estoy en tus manos si tú permitiste que yo siguiera con vida con todo eso que tú no puedes hacer claro entonces bueno le digo si vamos mañana mismo vamos para allá doctora cancelo el trabajo con mis pacientes y voy a la cita en ese momento cuando vamos allá y me pregunta cómo te sientes muy bien todo tomándome mis medicamentos todo bueno entonces ella se pone seria y nos dice el estudio que hicieron de la biopsia salió un diagnóstico desfavorable le digo yo ajá si mira tanto el líquido que que sacaron del corazón como el pericardio eh tienen un diagnóstico de un adenocarcinoma metastásico wow perdón eso es un cáncer como si algunos no saben esto es un cáncer ya con una malignidad agresiva se dice que si es metastásico es porque está en algún órgano y las células llegaron al corazón a invadir el corazón y por eso se inflamó el corazón Dios mío entonces imagínense ustedes el cáncer había llegado hasta el corazón quiere decir eso que no había muchas cosas que hacer porque ya era metastásico entonces me dice la cardióloga lo que vamos a hacer es que lo primero hay que hacer una inmunohistoquímica que es un estudio que se hace en Estados Unidos aquí no lo hacen en otros países pero tenemos más cerca de Estados Unidos ¿verdad? entonces hay que mandarlo a hacer con el líquido y con el pericardio con esos mismos tejidos entonces mientras tanto vamos a ir haciéndote una una cantidad de estudios para ver dónde se encuentra ese tumor vamos a hacerte sonografías bueno me hicieron sonografía de próstata tomografía de abdomen de cuello de tórax de todo resonancia magnética radiografías más de 350 análisis de sangre o sea no había algo que yo creo que no faltara y gracias al Señor todo daba bien o sea no aparecía el cáncer en ningún lado no aparecían señas de nada pero había evidencia en la biopsia de que había un cáncer en algún lado en algún lado ¿y entonces? entonces bueno le voy a con mi oncólogo que fue ¿verdad? le llevo todos esos estudios y me dice vamos a esperar que llegue la inmunostroquímica eso es lo que hay que hacer porque aquí hay algo muy malo que es el diagnóstico pero hay algo muy favorable que es que no se encuentra claro entonces yo le digo bueno vamos a esperar llegan los resultados los resultados de la inmunostroquímica cuando lo veo son desgarradores porque no tenía un adenocarcinoma sino que tenía un mesotelioma ¿esto qué es? eso es un cáncer todavía más agresivo es un cáncer súper extraño solamente hay documentado 200 casos en el mundo mesotelioma mesotelioma no tiene ningún tratamiento en el mejor de los casos puede durar seis meses de vida bendito sea Dios pero en todo ese momento durante todos esos procesos podemos dar fe de que siempre tuvimos mucha paz podíamos dormir tranquilos aunque sea tan difícil de creer así era el Señor siempre se manifestaba desde que Él veía que nuestro corazón o nuestra angustia quería ganarnos Él siempre se manifestaba y de muchas maneras y le damos tantas gracias a Dios por eso como wow porque nos queda poquito poquito tiempo yo estoy muy impactada uno uno nunca esto no lo había escuchado nunca hizo esa frase aún soy dentista también igual que ustedes yo nunca había escuchado muy extraño un entorno ¿cómo termina todo Francis? bueno la pesadilla fue muy larga luego de eso yo solamente oraba y oraba y acudíamos a misa varias veces a la semana hacíamos rosario diario o sea todo lo que se puede humanamente posible en fe hacer nosotros lo hacíamos con fe con fe yo nada más vivía para iba un poquito al trabajo y todo era oración y oración todo el día todo el día mañana tarde y noche eso me dio la paz para yo poder seguir adelante no volverme loco poder dormir tranquilo todas las noches gracias a Dios y hacerme todas las pruebas con la certeza de que el Señor tiene la última palabra no importa el diagnóstico solamente yo me decía humanamente ¿cómo es que el Señor va a hacer su obra con los mismos tejidos el mismo líquido que hicieron ya esas biose aquí que ya lo hicieron allá entonces ya lo hicieron ya dieron sus resultados pero los estudios dan bien entonces el oncólogo llamó allá a la patóloga de Estados Unidos le explicó que no salía nada que todo salía perfecto y ellos volvieron a hacer los estudios repitieron repitieron todo y lo sometieron a un equipo de científicos que son especializados en tumores y hicieron una inmunostroquímica más avanzada con otros tintes y esas cosas más avanzadas entonces yo decía señor ¿cómo tú lo vas a hacer? porque es que esos son los mismos tejidos si tú me sanas ahora perfecto pero los tejidos son viejos si se tomaran las muestras nuevas perfecto pero ¿cómo tú lo vas a hacer? porque ya en ese momento yo estuve enfermo pero ya estoy sano no sé por fe pero son los tejidos viejos entonces ¿cómo es que lo vas a hacer? pero como el señor no actúa con métodos tradicionales ni clásicos sino que actúa sobrenatural para que a nadie le quede la duda de que es su obra los estudios llegaron limpios todos bendito y alabado llegaron todos limpios aquí me volvieron después que llegaron limpios me volvieron a repetir todas esas tomografías y todos esos estudios de nuevo a los dos meses y todo dio perfecto luego de eso gracias a Dios tuve que ir por orden del cardiólogo a visitar unas reumatólogas para ver si era una enfermedad inmunológica de los cuales me habían casi mente diagnosticado dos enfermedades inmunológicas una enfermedad de estilo del adulto y la otra polimiositis una destruye las articulaciones y los órganos porque lo inflama y la otra destruye los músculos y los órganos para la gloria de Dios después de haberme hecho como 10 estudios más más profundo esos dos esos dos diagnósticos también fueron desmentidos llegaron negativos llegaron todo bien y gracias a Dios y a su infinita misericordia hoy estoy dado de alta de los del oncólogo de la reumatóloga del cardiólogo y de todos los médicos ¿cómo le quedó el rostro al oncólogo Francis? todos fueron muy tocados a raíz de si no se han convertido en algún momento todos fueron muy tocados incluso le mandé una pequeña reseña a cada uno de ellos del final de la película como digo yo de mi testimonio y el oncólogo se sintió muy tocado y dijo que él vio orar a Dios en ese diagnóstico bendito y alabado sea Dios y el otro cardiólogo me dijo gracias a Dios que yo pude poner mi granito de arena porque uno de los cardiólogos me ayudó a cambiar las fechas porque me habían dado en Sedimat una fecha muy larga de espera para hacerme la resonancia última la resonancia magnética del corazón última que es la que me dieron ya por eso la de alta que Dios movió todas las fichas para que todo fuera perfecto y él pudo hacer eso y moverme no tan rápido de un día para otro cuántos milagros cuántas grandezas yo no puedo contarles a ustedes en estos años de ministerio predicando evangelizando cuántos testimonios habré escuchado y aquí en el programa todas las semanas tenemos testimonios pero yo nunca había escuchado algo como esto la cantidad de sanaciones porque no es una y la manera tan contundente como suceden las cosas yo no tengo tiempo para más me habría encantado Dios mío seguir escuchando el testimonio de sus familiares pero yo creo que pudiéramos tener una segunda parte en un tiempo más para abundar un poquito más porque esto es grande esto no es cualquier cosa Dios ha obrado de una y mil maneras como tú decías Señor ¿cómo vas a hacer para el mismo tejido que dice que está tan enfermo que solo hay doscientas y tantas personas en el mundo ¿cómo vas a hacer para que ese tejido no tenga nada y esté limpio? como Dios solamente hace las cosas de manera sobrenatural entonces verdaderamente solo decirle a Dios gracias y que este testimonio mis hermanos porque mi productora ya me va casi a ahorcar que este testimonio mis hermanos si esto no nos convierte ¿qué nos va a convertir? y Dios sabe lo que hace porque este testimonio está llegando para salir en cuaresma casi en Semana Santa si este testimonio no te mueve el alma para que te pares de la cama para que hagas lo que hizo Francis decirle Señor hacer un pacto con Dios hablarle a Dios dirigirte a Dios este es el momento no solo escucharlo de labios de los que predicamos sino de labios de los mismos que viven estas grandezas que grande es Dios pero que grande es tu amor por Dios que respondió a tu compromiso que respondió a tu llamado gracias a ustedes gracias de todo corazón por compartir esto con Televida por compartir esto con todos los católicos y con todas las religiones del mundo gracias del alma sigan predicándolo sigan diciéndolo como bien prometiste no se callen porque esto es algo que lo tiene que saber todo el mundo que Dios es grande y que Dios todo lo puede amén gracias a ustedes ustedes no se muevan estamos aquí muy conmovidos pero es que no es para menos tenemos mucho más contenido del programa de esta semana en Vida Integral así que quédese con nosotras y yo me siento sumamente bendecida de poder contar con mis hermanas de Belisa Boutique miren lo que han elegido para mí en esta semana yo creo que es un don lo que Dios le ha dado a estas chicas para cada semana elegir algo bonito pero al mismo tiempo apropiado que es sumamente importante Belisa Boutique verdaderamente es un lugar donde usted puede encontrar todo lo que usted requiera para toda ocasión en Bellavista Mall y en la Plaza Cataluña ellos nos apoyan a nosotros Belisa Boutique no hay como agradecerles de verdad que contáctenlos visítenlos entren en sus redes sociales que estarán aquí debajo para que ustedes puedan estar así tan bonitos y tan apropiados para sus diferentes ocasiones gracias a mis hermanas de Belisa Boutique y hemos llegado mis hermanos nuevamente a nuestro acostumbrado segmento leer es crecer y verdaderamente leer sí que es crecer después de la oración los sacramentos creo que la lectura es lo que más nos lleva a crecer y esta semana tenemos para todos ustedes para compartir con todos ustedes uno de estos libros así gloriosos ustedes me dirán bueno todas las semanas usted nos dice que son libros gloriosos pero la verdad son todos que por lo regular ya o los he comenzado a leer o los he leído este autor de por sí me gusta mucho y es el Cardenal Bantuan en este caso el libro es Testigos de Esperanza ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de San Juan Pablo II aquí lo tienen este libro es verdaderamente glorioso es un libro del que podemos aprender no solamente de los ejercicios espirituales propiamente sino crecer con ellos y crecer junto al libro ojalá ustedes se animen a leerlo si alguna vez no encuentran alguno de estos libros nos pueden dejar saber en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo arroba Vida Integral TV arroba Hermis Feliz compartannos que les parecen y también pueden enviarnos sus pedidos de oración así que espero que lo lean espero que les guste porque los seleccionamos con muchísimo amor para todos ustedes y estamos de regreso mis hermanos en nuestro momento más solemne como siempre les decimos porque para el cristiano no hay nada más hermoso nada más importante nada más poderoso que el momento de oración me hago acompañar de Alice B que nos va a acompañar con la música tiene una voz hermosísima un talento un verdadero don de Dios y también estará invitada en nuestro próximo programa así que mis hermanos después de escuchar ese testimonio tan contundente del poder de Dios de la misericordia de Dios yo los invito a todos y cada uno de los que están en sus hogares sin importar el tiempo no importa el tiempo Dios puede obrar en un segundo en un minuto las mayores grandezas porque el todo solo puede ser omnipotente así que te invito a disponerte decimos mucho también que la postura exterior habla de la postura interior si nos disponemos con las manos abiertas con los ojos cerrados dependiendo el lugar donde estés no significa que si no estás en un lugar donde no lo puedas hacer pues no vas a orar Dios escucha el corazón ¿verdad? y es lo que importa te invito a disponerte mentalmente físicamente pero sobre todo espiritualmente disponte para que Dios hoy haga esa sanación como la hizo en Francis en nuestro invitado en el testimonio para que Dios hoy te levante de las deudas del fracaso para que Dios pueda transformar tu vida en este programa en esta noche en este momento vamos a comenzar cantando Alice cantándole al Señor como dudar de su poder de su bondad y no tener fe en un Dios de palabra de misericordia justicia y verdad como dudar como dudar como dudar santo eres como dudar de tu poder de tu bondad y no tener fe como dudar Señor si tú siempre das razones para confiar nos pruebas una y otra vez que tú todo lo puedes hacer si el Señor al pueblo de Israel salvó de la mano del faraón dividió el mar en dos de Egipto lo sacó que el agua en vino convirtió pan y pez multiplicó sobre las aguas caminó la tormenta Él calmó a los enfermos Él sanó y a la muerte Él venció bendito sea Dios como dudar si escrito está si no lo crees tan solo lee que Dios no es hombre que miente ni tampoco se arrepiente y si en su palabra está danlo por ello que así será alabado sea Dios gloria alabanza alabado 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 ensalzado santo alabado es tu poder tu bondad tu amor gloria a ti Señor Jesús alabanza 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 bendito seas tú mi Señor y mi Dios bendito seas Dios de la gloria Dios omnipotente bendito seas hoy y siempre maestro a ti Dios trino Dios uno te alabamos y te bendecimos y yo me dirijo a ti Dios Padre por los méritos de tu Hijo Jesucristo envía el Espíritu Santo sobre este canal sobre cada uno de nosotros y de manera más especial sobre cada hermano que está a través del televisor en este momento que tu presencia le inunde que tu presencia le llene que tu presencia llene el alma la mente el cuerpo que tu entres en esos hogares Dios es suficiente para siempre tu presencia Señor todo todo lo puede todo lo cambia tú eres un Dios fiel de promesa y palabra alabado alabado sea Jesús gloria gloria a ti Señor y así con ese fondo musical Señor yo me dirijo a ti con toda mi alma con todo mi ser Señor yo me dirijo a ti al Dios de pacto al Dios al que se dirigió Francis en el testimonio que nos contaba cuando nos decía cuando sentía que mi corazón iba a fallar hice un pacto con Dios y le dije Señor si me levanto de aquí voy a contar este testimonio donde quiera que fuese necesario yo te invito a ti hermano hermana en este momento hacer un pacto con Dios desde tu posición desde la cárcel donde estés desde el hospital donde estés con ese matrimonio fallido roto con hijos sumidos en la prostitución en la homosexualidad lesbianismo no importa lo que haya en tu vida en este momento Dios tiene la última palabra y todo lo puede cambiar absolutamente abre tu corazón en este momento abre tu corazón tu vida tu ser deja que Dios entre deja que Dios toque deja que Dios penetre que en este momento a través de la pantalla a través de un dispositivo cualquiera el que sea nos estés escuchando tú puedas experimentar la presencia de Dios en este momento como se puede sentir a Dios al Espíritu Santo la presencia de María Santísima nuestra madre porque donde quiera que se invoca el nombre de su hijo ahí está María Santísima los ángeles los santos los arcángeles toda la corte celestial te invocamos ahí estás mi Rey ahí estás Jesús tocando ahí estás mi Rey ahí estás mi Rey ya no caminaré a oscuras porque ahí estás mi Rey quiero que ores conmigo cantando esta canción ya no caminaré tres puntos suspensivos en aquello que está aconteciendo en tu vida en este momento solo tú y el Señor lo saben alabado sea Jesús ya no caminaré en enfermedad porque ahí está tu Rey ya no caminaré en soledad porque ahí está mi Rey ya no caminaré en tristeza y dolor porque ahí está mi Rey que todo lo puede para siempre ya no caminaré alabado sea Jesús ahora con esto gloria y alabanza ahora con este cántico porque ahí está tu Rey ahí está gloria nunca te abandonará y su palabra cumplirá no te defraudará ni te mentirá ni en vergüenza te dejará Él te sostendrá solo ten fe y confía en Él como dudar como dudar en quien solo da razones para confiar Él lo falla y para eso resucitó para seguir probándonos su amor y que Él todo lo puede alabado sea Jesús que todo lo vence gloria a ti Señor santo eres gloria y alabanza a ti Señor como dudar como dudar como dudar escucha esto mi hermano como dudar que Él lo hará si ya Él lo ha hecho ya Él lo puede hacer contigo otra vez créelo solo ten fe no lo dudes más y créelo solo confía en Él solo confía en Él es lo mejor que puedes hacer confiar en Él Gloria a ti Señor mis hermanos ustedes que están ahí ustedes que están ahí en sus hogares yo quiero dirigirme a ti que me escuchas a ti que estás postrado en la cama de un hospital a ti que estás desesperado tú que sientes que Dios no te escucha tú que sientes que ya has pedido mucho y que nada sucede tú que sientes que ya no quieres ni siquiera vivir tú que has intentado quitarte la vida tú que sientes que viniste al mundo solamente a sufrir a ti yo quiero dirigirme en este momento y yo quiero decirte que la última palabra la tiene Dios que en este momento Dios toca tu vida cree por fe que Dios es grande que es misericordioso que es poderoso que puede cambiar tu situación en este preciso momento y que si tú lo crees sucede en este momento Dios está obrando Dios está tocando tu vida Dios está bendiciendo tu vida Dios bendice tu vientre Dios bendice a tus hijos a tu familia prospera tu negocio tu empresa el Señor bendice toda tu vida en este momento confía pide y cree porque la última palabra la tiene Dios pedimos una protección especial en este momento todos juntos y unidos por el Santo Padre por toda la jerarquía de la iglesia obispos cardenales sacerdotes diáconos laicos laicas religiosos religiosas de manera muy especial también pedimos una bendición para nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria para el reverendo Padre Kennedy director de estos medios que sean protegidos que sean guardados por la oración de toda la iglesia y que tu vida en este momento tú creas que por fe está siendo bendecida que está siendo liberado que está siendo guardado recibe esa bendición recibe esa bendición recibe la paz de Dios recibe la certeza de Dios en tu vida recibe a Dios en tu vida en este momento bendito sea Señor te agradecemos gracias gracias oh Dios de la gloria que mejor manera de despedir nuestro programa cantando alabando glorificando a Dios no hay palabras yo me siento tan privilegiada porque no hay nada que llene más mi corazón que poder comunicar a Dios que poder orar a Dios que poder servir a Dios y yo sé que tu vida mi vida nuestras vidas están siendo bendecidas que puedas seguir viviendo una cuaresma en Cristo una cuaresma real viva viviendo y acompañando a Jesús en cada uno de los momentos de su pasión de esta manera pidiendo a Dios que nos bendiga junto a toda la corte celestial junto a María Santísima pidiendo a Dios que bendiga tu vida bendiga tus bienes bendiga tus familias y todo cuanto te pertenece nosotros recibimos esa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y así cantando Alice gracias nos despedimos diciéndoles hasta el próximo sábado que el Señor los bendiga grandemente chao la vida es difícil ya lo sé pero Jesús te dice no tengas miedo solamente ten fe puede que tal vez no haya esperanza para ti pero Jesús te dice no estás muerto solamente duermes puede que tal vez no haya nada más que hacer pero Jesús se acerca a ti mi hermano y te toma de la mano como a la hija de Jairo y te dice talitacú de Jairo de Jairo chau